hola buenas tardes divinas mías sean ustedes bienvenidas una vez más este es su canal mi abortado esta vez les vamos a enseñar cómo preparar un dulce de capulín o mejor dicho una mermelada de capulín este es el capulín como pueden ver son unos frutos que crecen en los árboles que nos regala la naturaleza silvestres son muy dulces extremadamente dulces de hecho estos están recién cortados ayer los fuimos a traer con mi familia al rancho de mis abuelitos y pues espero les guste esta receta vamos a ver cómo se hace bueno pues lo primero que haremos será poner en una ollita todos nuestros nuestros frutas nuestros ahí van a quedar los capulines en nuestra ollita el siguiente paso será agregar más o menos la cantidad que yo tengo aquí es un kilo de azúcar azúcar normal se la vamos a agregar a nuestros capulines de preferencia que la ollita sea un poco amplia para que se puedan coser mejor y pues el siguiente paso va a ser agregar agua la cantidad depende pero normalmente aquí son aproximadamente dos litros de agua para que queden cubiertos el siguiente paso es ponerlos al fuego olvide comentarles que ocuparemos canela aproximadamente no sé un vasito tequilero de canela unos 20 gramos por aproximadamente así pero este se le va a poner ya cuando estén hirviendo nuestros capulines ok pues miren aquí ya están al fuego nuestros capulines yo le puse un poquito más de agua un litro más de agua para ser exactos y ahora solamente los vamos a dejar ahí hasta que hiervan hasta que suelten el hervor solamente los vamos a tapar y al ratito vemos cómo van a y bueno pues han pasado 30 minutos y así es como se ven y bueno pues nada más que buena pinta tienen el agüita ya es moradita y ahí van ahí van nuestros capulines déjenme decirles que esto si lleva su tiempo pero el resultado final no lo cambiarían por nada o sea el tiempo no importa le vamos a bajar el fuego vamos a dejarlo a fuego lento de aquí que suelten el hervor es a fuego lento y pues en este mismo punto agregamos nuestra canela en este punto que está hirviendo que ya soltaron el hervor le vamos a agregar nuestra canela y la sumergimos rectificamos de azúcar si es así como nos gusta el dulzor si no le agregamos más ok las de en un ratito pues miren mis debinas ya ha pasado como media hora 40 minutos más entonces ya redució bastante el líquido de nuestros capulines ya va a la mitad de la olla y vamos a dejarlos otro ratito más a que reduzca un poquito más nuestra agüita y ya estará listo las bueno un ratito pues miren a más de otro ratito otros 20 minutos han pasado y así es la consistencia ya está saliendo burbujitas eso indica que ya está a punto casi de estar nuestro dulce ya solamente que reduzca un poquitín más pero miren ya se deshicieron unos capulincitos los que no se deshagan los pueden machacar con con el machacador típico con un vasito los van haciendo así los van aplastando, aplastando, aplastando ya en este punto ya podría estar porque huele delicioso y sabe delicioso pero a mí me gusta que quede más concentradita la fruta y el juguito un poco más reducido así que los vamos a dejar otros 20 minutitos y veremos el resultado final adiós capulín pues al fin después de un ratito miren así es como nos queda nuestro dulce o mermelada de capulín entonces más un dulcecito para comer así los capulincitos enteros saborearlos, degustarlos en verdad es algo delicioso si los capulines así en su estado normal son deliciosos aún en dulce saben mucho mejor es una receta de mi abuelita abuela le mando un gran saludo, un beso, un abrazo la quiero, la amo mucho gracias por hacernos este dulce en nuestra infancia en las vacaciones en el rancho son recuerdos muy gratos y agradables gracias